¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Hemos aprendido que solamente a través de una actitud positiva, de una actitud de aprendizaje, de cambio, de aceptación y adaptación, podemos llegar a hacer una transformación en nuestras vidas. Me ha permitido comunicarme con todos mis amigos y demás familiares a través de videollamadas, mensajes y todas las redes sociales que nos permiten estar en comunicación. Ha sido muy importante y muy necesario el Internet ya que podemos encontrar información acerca de la pandemia y todo lo que está sucediendo en el mundo. El Internet ha generado facilidad de comunicación. Me permite trabajar desde el lugar que me encuentro sin necesidad de trasladarme de un espacio a otro.